Está todo bien, hasta ahora van muchos turistas pasando por acá, ya llegando los turistas y bueno, nosotros tratando de ahí mostrar nuestros productos. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿De dónde están viniendo? ¿De qué provincias? Sí, pude estar hablando con algunos y están viniendo desde Buenos Aires, Santa Fe, de esos lugares. Y bueno, como que ellos pasan y como que mucho no se les puede hablar ellos. Anabel, ¿y están comprando? Sí, están comprando ya, los turistas pasan y ven y después van hasta Villazón y después vuelven, pero sí compran nuestros productos. ¿Los precios cómo están? Y los precios no están tan caros, tan accesibles a todos los que estén llegando hasta aquí, hasta la ciudad. O sea, estamos dando precios más accesibles que en otros lugares, así que pueden adquirirlo. ¿Qué es lo que estás vendiendo y si puedes dar algunos precios? Nosotros estamos vendiendo por lo menos esas macetas para la pared y están a 35 pesos. Después estamos vendiendo ollas y las cuadradas que son las que parecen las ESEN, que están a 60. Bueno, son precios así. ¿Cuándo se les dice ese precio a los turistas, llevan en forma inmediata? Sí, porque en otros lugares dicen que les dicen precios mucho más altos a los que le estamos dando nosotros. ¿Y han preparado una buena producción para esta temporada? Sí, bastante. Estuvimos todo el invierno preparando para poder salir ahora en el verano, que es donde más llegan los turistas. ¿Y están esperando la habilitación de esas casillas? Sí, nos dijeron que ya van a seguir, le van a terminar, ya falta poco, nos dijeron, y que ya van a habilitar para los artesanos. ¿Siempre salís en todas las temporadas? Sí, nosotros salimos casi siempre en las temporadas que están, por lo menos en el invierno, y después en el verano, y después también a veces salimos para la Pascua. ¿Y viajas a otros puntos o no? Sí, nosotros estamos viajando a diferentes lugares también para poder promocionar nuestro producto y también los demás artesanos de acá, cosa que los turistas también puedan llegar hasta acá porque a veces piensan que en estos lugares no hay producción, no hay artesanos, entonces nosotros también salimos para eso. ¿Son artesanos independientes o pertenecen algún taller, alguna asociación? Nosotros somos una cooperativa de joven, la cooperativa hoy ya de barro indígena, y bueno, nosotros como hace poquito ya empezamos recién a decirnos que somos como cooperativos, nos formamos, y bueno, entonces empezamos a salir a los diferentes lugares para que también nos conozcan. ¿Estuvieron en la manca fiesta? Sí, estuvimos en la manca fiesta, fuimos, estábamos a la entradita nomás, así que era el puesto marano. Muy linda la manca fiesta y nos fue bien todo, gracias a Dios, y fue una buena venta.